Lo dijo en una entrevista, hablaba de la polarización que está viviendo Chile, hablaba incluso de la prueba y el rechazo, estos dos bandos, en algunos los buenos y los malos, y para otros los malos y los buenos. Y finalmente, ¿estos gestos ayudan poco a buscar puntos de encuentro, alcaldesa? Naturalmente, estos gestos son de verdad inaceptables. Yo no sé en qué están esos padres que están llevando a sus hijos ahí, no sé en qué mundo están viviendo. Porque yo a mucha de esta gente la escuchaba que estaban, pero horrorizados con lo que había pasado el 18 de octubre. Y yo les pregunto, ¿alguno de ellos se ha dado alguna vez el trabajo de ir a ver cómo vive la gente en Bajos de Mena? ¿Ha estado en alguno de esos departamentos? ¿Ha visto a lo mejor cómo vive? ¿Ha ido alguna vez a visitar la casa en la que vive a lo mejor la trabajadora que trabaja en su hogar? ¿Ha ido a conocer la casa del conductor que tienen en la empresa? ¿Ha ido al azar a ver cómo vive cualquiera de sus trabajadores? ¿Alguno lo ha hecho alguna vez? Porque ¿sabe lo que pasa? Yo he tenido el privilegio de ser diputada, senadora, y he representado sectores de verdad muy postergados de nuestra sociedad. Estuve en la cuarta región donde hay mucha pobreza, en muchas de las comunas. Estuve en San Antonio, y ahí se ve todo más, etc. Y yo me digo, yo me pregunto, ¿esta persona ahí que está esquiando feliz de la vida, ¿alguna vez ha visto cómo viven los otros chilenos? Porque yo le digo, si alguna vez hubieran ido a ver cómo viven otros chilenos, estarían donando esa plata y no dándose estos lujos. Esto es lo que irrita, esto es lo que trae malestar, esto es lo que trae la sensación de injusticia. Más aún, cuando... Ya, ya me estoy poniendo. Déjame a mí. Pero ¿sabe lo que pasa? Es que esto de verdad me produce mucha, mucha rabia. Porque al final es como que no vieran la pobreza, como que no quisieran verla, como que se desentienden. ¿Cuánta gente me tocó a mí ver, cuando yo estaba en el Ministerio del Trabajo, personas que viajan una o dos veces a Europa al año, pero a la nana le pagan las cotizaciones por el salario mínimo? Cuando no gana nada el salario mínimo. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Es que esas son las cosas. Y por eso que yo hablo tanto, ¿no es cierto? De que nosotros necesitamos una cultura de la empatía, una cultura de la confianza, una cultura de ponerse en el lugar del otro. Y en ese sentido yo siempre apelo a lo que sucede en Alemania, a lo que sucede en los países. Perdón, disculpe que le interrumpa, es que sobre ese mismo punto, ¿a qué atribuye usted esta indiferencia? Porque a estas alturas es inconcebible que alguien no sepa cómo viven muchos chilenos. Sobre todo después del 18 de octubre, sobre todo después de lo que hemos visto en la pandemia. O sea, yo creo que es inconcebible. ¿A qué lo atribuye a estas alturas? A ver, Carlos quiere decir y después yo también te contesto, porque Carlos quiere aquí... A ver, yo creo que también hay que sincerar los datos y que la gente tome conciencia de cosas mayores también. Esto que vivimos ahora de la pandemia refleja muchos años de sueldos miserables. El 50% de los chilenos gana menos de 400 mil pesos mensuales. El 20% de los chilenos, solo el 20% gana más de 750 mil pesos para arriba. Hay 11 millones de chilenos que están endeudados. Hay 5 millones de chilenos que están morosos. Entonces, cuando uno ve la realidad acumulada en el tiempo y cuando una pandemia hace aflorar todo eso, el 75% del ingreso de una persona promedio va destinado a pagar sus compromisos financieros anteriores. Es decir, el 5 de agosto van a haber terminado el sueldo del mes. Y hay personas que en forma insolente y que van a misa incluso el domingo a golpearse el pecho y el domingo después de la misa se van a demostrar una indolencia social inaceptable en nuestro país resulta aberrante. Y si ellos no lo entienden, debe ser el alcalde o la autoridad política nacional la que ponga coto a eso, porque de lo contrario se sigue agravando una situación de injusticia y de confrontación social que hemos tenido durante mucho tiempo que va a seguir profundizándose si es que este tipo de exhibición inmoral de recursos se sigue repitiendo sin el control que debiera establecer el ministro de salud ni siquiera por criterio sanitario debiera permitir esto.